Chicas, buenos días. Así con este peinado que yo me cargo son las, les voy a decir, son las 10.20. Dios mío santo, tengo 20 minutos para cambiarme rapidísimo. El día de hoy vamos a ir a tomarle las fotos de recién nacida a Anya. Con Lía no me tocó porque pues si no recuerdan, por si no recuerdan, nos tocó toda la época de la pandemia. Era cuando estaba todo súper feo, que nos salíamos, miren, no asomamos ni las narices así horrible en el 2020, pero con Anya sí me va a tocar y estoy bien emocionada porque sí quiero tener ese recuerdo. Me hubiera encantado, bueno, tengo muchas fotos de Lía cuando estaba chiquita, pero me hubiera encantado que tuviera sucesión así toda, pues toda profesional, ustedes saben. Nada más que necesito apurarme porque ya es bastante tarde. El lugar es a una hora de aquí, si no es que más, dependiendo del tráfico que haya. Ay, ahorita ya bañé a Anya, miren, ahí está todo el menjurgia, déjenme se las enseñar porque se mira bien bonita. Ahí está Anya, diles hola mi amor, diles hola, ¿cómo están chicas? Hola bebés, ¿cómo están todas? Ya va bien bañadita ella. Y pues ya nada más me falta bañarnos la Lía y yo, va a ser rapidito, ni siquiera me voy a pintar ni nada, es como que un shower, me dejo el cabello así suelto y nos vamos. No voy a llevar nada porque las fotos las voy a tomar con Celeste y ustedes saben, Celeste es la que me tomó mis fotos de maternidad también y bueno, un chorro de fotos más me ha tomado ella. Varias sesiones fotográficas. Les voy a dejar su Instagram aquí abajito en la cajita de información. Por cierto, vayan a seguirme a mi página también de Instagram y a mi página de Facebook, que por allá subo videos bien diferentes también, así que si ustedes quieren ver todo y no se quieren perder nada, tienen que ir a seguirme en todas mis páginas. Pero pues sí, les digo, no voy a llevar nada porque ella ya tiene todos los trajecitos, lo único que me dijo es, tráete, pañales, biberones, leche y es todo. Y es lo que vamos a llevar. Pero bueno, ya les digo, ya le agarré la ropita a Lía, le dije, mami vamos a ir a tomarle fotos a tu hermanita y me dice, yo también. Dije, no, no más a tu hermanita. Uy, no, no le gustó. Yo también y que no sé qué. Pero bueno, voy a ver si nos alcanza el tiempo para tomarnos una sesión fotográfica. No hoy, pero otro día de Navidad. Y quiero tomarme otra con ella, así chiquitita pues. Me hubiera encantado tomármela hoy, pero ya no me alcanza el tiempo para pintarme ni nada de eso. Entonces, miren, esto lo voy a poner a la Lía. Es un pantaloncito con su suetercito. Ni siquiera sé si está caliente ahí afuera. Ha estado muy caliente todos estos días. Yo no sé dónde está el frío, no ha llegado. Anyways, me voy a ir a bañar plebonas porque ya es muy tarde y no nos va a alcanzar el tiempo y a mí me caga llegar tarde a los lugares. Y yo me levanté temprano y todo, pero se atravesó el bibi, se atravesó que la Lía estaba desayunando y pues son cosas que no, que se me salen de las manos. Pues yo hago como que toda una planeación, todo un schedule, pero pues ya con los niños ustedes saben que es imposible. Déjenme, me voy a bañarme. Podrán decir, ¿ya estás lista? Ya estoy lista, vean, nada más me metí a bañar, me agarré ya el cabellito, ya tengo la mochila de las niñas, tengo mi bolsa. Ahora me falta desayunar. No he desayunado y es muy, muy tarde. Creo que no me había tocado desayunar tan tarde, sinceramente. Pero la vida de mamá, ni modo. Se me andaba olvidando ya el chupón, que no se me olvide el chupón jamás. Ya, vamos a subirnos a la camioneta. Sí, ella es tan chupón. Ya le van a tomar sus fotitos, nada más que le van a cambiar. El día viene lista y dice que a lo mejor ella también se va a tomar. ¿Tú no te vas a tomar una foto con tu hermana? ¿O no? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están todos? No recuerdo a quién le gustaba verme el chongo, creo que es a Lía, cuando estaba más chiquita. Le gustaba verme el chongo así. Pleonas, buenos y lisiados días. Yo sé que ustedes aquí no saben, pero déjenme les cuento lo que me pasó. Resulta, gracias a Dios me pasó hasta ahora, ¿no? Pero resulta, plebes, que me caí. Sufrió una caída hace unos días. Una caída muy, muy rara que hasta la fecha sigo sin poder. Comprender por qué me pasó esa caída, cómo fue que me pasó esa caída. Ay no, fue muy extraña. El caso es que me caí, plebes, en un intento de querer carmar a mis dos bendiciones. Porque las dos bendiciones, resulta que íbamos en el carro y ustedes saben que, bueno, yo casi siempre me iba atrás con la niña, con Lía. Bueno, duré más de un año yéndome atrás con ella cuando estaba chiquita. Pero con Ania no, porque es incómodo. Pero le tenemos su cámara y toda esa cosa. No, pues resulta que a ella no le gustó ese día que mamá se fuera enfrente y comenzó a llorar. Entonces se para Oscar para que yo, en medio de la calle así, para que yo me pase para atrás. Y miren, plebes, cuando pongo el pie en la, en la, déjenme agarrar agua. Voy a hacerme un café porque son las seis de la mañana y no he dormido nada. Y real que no he dormido casi nada, ¿eh? Ustedes saben que tener un recién nacido en casa, a Ania le estamos dando de comer cada dos horas. Ah, porque les tengo otro mito, es cierto, no les he contado tampoco eso. Ahorita les voy a explicar por qué le estamos dando religiosamente cada dos horas. Acuérdenme de platicarles, por favor. Así, ahí me miran. Yo como la señora peluche porque está haciendo frío. Les decía que, pues, me bajé en medio de la calle para que, para poder, este, pasarme en la parte de atrás. Y cuando apoyé el pie, plebes, en la, en la acera. Pácatelas, que me di tres vueltas como lucha libre. No, no, horrible. Yo parecía, no sé, el hijo del perro aguayo ahí dando vueltas. No, de verdad. Aunque se rían porque yo sé que se están riendo en este momento. Pero real que yo parecía el hijo del perro aguayo peleando así con la parca, no sé. Horrible, horrible, horrible. Y me caí. Se me dobló el pie. Así se me dobló todo. Y no saben el dolor tan grande que me dio en el tobillo. Y, pues, eso pasó el domingo. Hoy es, no, eso no pasó el domingo. Eso pasó el viernes. Ajá, el viernes. Hoy es lunes. Apenas tengo sábado. ¿Pasó el jueves? No, pasó el viernes. Ya, sí, sí pasó el viernes. Apenas ahorita estoy sintiendo un poquito de mejora, un poquito de alivio. Pero no, plebes, horrible, horrible. Jamás en mi vida yo me había doblado así como... Me había doblado poquito el pie, pero no tanto. O sea, como que a lo mejor no había doblado tanto. Era nomás como una dobladita y San se acabó. No, no, no. En esta ocasión sí me lo doblé así un montón. Me dolió horrible jamás en la vida. Había experimentado hoy un dolor como estos al grado de que no podía caminar. O sea, todo un día no pude, me la pasé reposando. Y no, no, no. Una cosa que feo. No quiero saber ni siquiera lo que se siente. Quebrarse una pata. Es horrible. Déjenme les enseño cómo amaneció el día. Miren, este es el backyard de aquí de esta casa. Ay, está fresquito, ¿eh? Está bien fresquito. Amaneció bonito. El cielo no está nublado. Casi siempre está nublado. Pero miren, aquí en California el clima es bien chistoso. En California tú puedes tener todos los climas, todas las estaciones del mundo en un día. Ahorita puede amanecer así súper bonito, todo bien nice, bien ajá. Pero en la tarde, en dos horas más, va a estar súper nublado. En tres, cuatro horas más va a estar lloviendo. En cinco horas más va a estar haciendo un calor. Y en seis horas más ya se volvió al frío. Por eso me encanta California, mi pluedes. Sea lo que sea, a mí me encanta California. Voy a abrir poquito la... Voy a dejar así abiertita la puertita para que entre... Aunque está haciendo frío. Ay, no me está dando el frío en la pata. Dicen que no me debe dar el frío en el pie. Pues mejor lo cierro, ¿verdad? Sí, mejor lo vamos a cerrar. Entonces, pues así. Ando ahorita como que lisiada. Pero ahí la llevo. Me desperté temprano. Pues ahorita... Bueno, es que me desperté temprano. Todos los días estoy despierta hasta ahora. Pero más bien me levanté ya porque... Déjenme agarrar una taza porque me voy a hacer un café. Porque voy a grabar unas recetas que las voy a subir. No aquí. Las voy a subir ahí en mi Facebook, en mi página. Así que vayan a seguirme. Por cierto, tengo una página nueva. Todavía no está. Pero se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Vayan a seguirme. Por allá subo también videítos muy diferentes a los que subo aquí en YouTube. Así que vayan a seguirme, plebonas. Y si todavía no te suscribes aquí a mi canal, no se te olvide suscribirte y darle like a este video. Muchísimas gracias a todas las que han estado apoyando los videítos. Les mando besitos. Gracias. Thank you, thank you. Pero ajá, miren, aquí está lo que compré ayer. Aquí está. Voy a hacer una ensalada de bombón. Vamos a hacer también un mac and cheese. Y... Miren, esta me trajo esto ayer también. Una ensalada de... Un mac and cheese buenísimo. Que yo probé hace unos años. Y quiero que ustedes lo sepan. Para que lo sepan hacer, obviamente. Y aquí en el referee... Ahí está el bacon. Tenemos que ir a comprar comida, plebes. Oye, a lo mejor ahorita al rato va a ir a buscar con mi cuñada, con mi cuñada, con mi suegra. A rellenar otra vez este referee porque ya, ya no hay nada, mira. Pero ajá, voy a hacer esas cosas. Y se las voy a subir. Todo esto es para el Thanksgiving, que ya es el jueves. Esto yo no lo celebro allá en México. O sea, todas las festividades que se celebran aquí, como que no saben igual allá. La verdad, ni me acuerdo. Ni por aquí me pasa cuando es Thanksgiving ni nada. Es bien chistoso. Y ya nomás llego aquí y como que entro en el... Entro en el mood. Entro así como en la vibra del Thanksgiving. Allá en México, pues no. Porque, pues, no se celebra nada. Ay, no. Bueno, me voy a poner a hacer eso. Y al ratito vamos a ir a recoger un pino de Lía que le compramos plebes. Ay, no. De último momento porque no íbamos a comprar nada de eso. Pero le dije a los caray, no. Pobrecito, ¿cómo no va a tener un pino? Ella tiene que tener un pinito ahí que tiene que... Ustedes saben que esta casa es rentada. Pues si ya estamos a punto de dejarla, pero no me importa. Le fuimos y le conseguimos un pinito. Entonces vamos a ir a recogerlo al ratito. Y vamos ahí también por el jamón. Porque a mí casi... Sí me gusta el pavo, pero me gusta más el jamón. Y ya lo compré. Compré uno en Walmart que ya está listo. Nomás tú le echas el glaze así y ya. Y ya. Y a mí me gusta mucho. Y ayer Oscar se bajó a Walmart y compró todo eso. E iba por el jamón, pero no lo encontró. Y ya yo lo miré online. Y ya lo pedí nada más para recogerlo. Y entonces vamos a ir a recoger eso al ratito. Bueno, me voy a poner a hacer esto, please, porque necesito terminar rápido. Mientras las niñas están dormidas. Ahorita le estaba dando BB a Ania, Oscar. Y mientras ellas están dormidas, descansando ahorita, porque son las 6.40 ya. Yo me arremango haciendo esto rápido. Como son tres recetas. Y listo. Ya voy por mi segundo video. Y aparte hice un en vivo en mi página. ¡Ay, me quedó tan bueno el mac and cheese plebes! Mmm, de 18. Lo bueno que hice poquito, porque pues como este nada más es para el video, dejé para poder hacer un poquito más el día de... El jueves, el día de Acción de Gracias. Ya ahorita voy a hacer el mashed potato, porque también les voy a enseñar un mashed potato. ¡Bien, dale, chacho! Voy a hacer igual poquito, mira, con tres papitas. Y ya de ahí voy a hacer una ensalada de bombón con fruta, que también está bien, bien buena. Así que, por eso te digo, si tú quieres ver estas recetas, necesitas ir a ver mi página de Facebook. Necesitas seguirme por allá. ¡Ok! Pero el mac and cheese me salió bien bueno. Mira, ya aquí está. Nada más que ya lo cubrí, ya lo tapé y todo. Este sí me salió un poquito más. Me hubiera gustado que hubiera salido menos. Pero a ver si mi suegra y el Oscar se lo comen en estos días. A ver si no se empanzurran de mac and cheese y ya el mero día ya no van a querer comer nada. Bueno, voy a seguir haciendo esto plebes. ¡Hola! ¡Buenos días! Me estoy mirando súper chinita. Vean cómo traigo de inflamados mis ojos. Estaba aquí... Bueno, les voy a decir... ¡Ay, casi no traigo pila! Son las 7 de la mañana. Tengo despierta desde las 6 de la mañana. Nada más que le estaba dando comidita a Ania. ¡Oh, my God! Aquí tenía yo mi champurrado. Oscar me compró un champurrado y creo que se lo estuvo tomando en la madrugada porque hay muy poquito. El día de hoy, plebones, estaba... Bueno, estoy por sentarme a trabajar... ¡Oh! Me ven muy cerca, ¿verdad? Estoy por sentarme a trabajar en la computadora. Sin embargo, recordé que tengo muchas preguntas de ustedes que no he respondido. Así que el día de hoy, en esta mañana, con mi champurrado y todo, les voy a contar, les voy a contestar. Por cierto, si aún no se suscriben, suscríbanse a mi canal. ¡Ay, chicas! Yo empecé a caminar como que si no tuviera la pata lisiada. ¡Ceers! Ahora sí con mi... Lo iba a decir con mi cafecito, pero no es mi cafecito. Es mi champurradito. Les voy a contestar algunas de sus preguntas. Si llegan a tener ustedes otras más, déjenmelas aquí abajo en comentarios. Me pregunta Día Ruiz que si me hicieron episiotomía. No, plebonas, no me hicieron nada de eso. En el primer parto, sí. Pero en este fue tan rápido. Es que la verdad que mi parto fue... O sea, el hecho de parir a la bebé fue súper fácil. Tres pujidos, no creo que más. Y salió rápido. Lo primero que me dijo la doctora es, no te desgarraste, no tuvimos que coser, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Estás intacta. Entonces, no me tuvieron que hacer, pero en la primera sí. Gaby me pregunta que si en Estados Unidos inyectan algo para que no te duela tanto el parto. Sí, plebonas, sí te ofrecen eso. Se llama epidural o raquia. No sé cómo ustedes la conozcan. Es medicamento para que se te quiten completamente los dolores. A veces no se te quitan completamente, pero lo sientes. O sea, de estar aquí, de un 10, te vas a punto 5. La verdad es que es una maravilla. No sé si en México o en otros países la ofrezcan. La verdad no tengo idea. Pero aquí en Estados Unidos, sí. Hay muchas preguntas respecto a que si me dolió o que si. Porque en el video se miró como que fue muy rápido, que no me dolió, que fue bien tranquilo. Que sí, que sentí. Y tengo muchas preguntas respecto a eso. Y la verdad, miren plebonas, les voy a decir algo. A mí, obviamente los dolores, esos sí duelen un montón. Digo, cada quien es distinto. El umbral de dolor lo tenemos muy diferente cada persona. Yo siento que aguanto mucho. Sin embargo, en este parto yo iba decidida a no estar sufriendo. Si yo ya sabía que existe el epidural, yo dije desde el primer momento que a mí me internen. Yo les voy a decir, pónganme el epidural. Porque yo no quiero estar aquí como... No, no, no. Yo quiero tener un parto tranquilo y todo eso. Y así fue. Yo desde que llegué... Oigan, no me he quitado ni las lagañas. Yo desde que llegué le dije a la enfermera, si ya me pueden poner el epidural, pónganme el epidural. Ya no quiero que me duela porque realmente que sí me estaba doliendo. Lo sigo aguantando, pero ya. O sea, yo no quería estar cansada. Me pusieron el epidural y la verdad es que me relajé, descansé, dormí un ratito porque no habíamos dormido casi nada. Ya cuando era hora de pujar plebonas, yo la verdad es que no sentía nada. O sea, yo... Fue súper curioso. Creo que esto no lo he platicado. Fue muy, muy curioso porque yo muy rápido llegué a dilatación 10, que es la dilatación en la que ya estás lista para tener a tu bebé, porque estás lista para empezar a pujar. La enfermera me decía, Yoshi, ya estás lista. Simplemente vamos a esperar a que te dé un poquito de presión ahí abajo. Cuando tú sientas la presión, nos dices porque quiere decir que esa bebé ya viene. Y plebes, llegaba una hora y me decían, ¿ya sientes presión? Y yo, pues no, aquí estoy, muy cuca. Y yo desde las... Ay, yo desde la madrugada, yo creo 6, 7, 8 de la mañana, yo ya tenía dilatación 10. Y yo no tenía esa mentada... Eso que me decían que me iba a dar. Y llegaba otra hora y Yoshi, pues yo no, no, no siento nada, no siento nada. Hasta que de repente me dice una de las enfermeras, déjame revisarte, te voy a hacer el tacto. Me dijo, porque se me hace muy extraño que ya tenemos mucho tiempo que llegaste a dilatación 10 y que no te dé como esas ganas de pujar o esa presión. Y yo, pues revísame. Y plebes, o sea, el tacto yo creo que ni siquiera metió medio dedo para cuando... Me dijo, Yoshi, es que su cabeza ya la tienes ahí a la bebé. O sea, la bebé yo ya la tenía aquí afuera, plebes. Nada más que nadie se daba cuenta. Y yo, pues no me dolía ni nada. Así que, ajá, en el momento que me dijo, Yoshi, está casi afuera la bebé. No tardaron ni 5 minutos en llegar todas las enfermeras, en llegar la doctora. Y eso fue muy rápido. O sea, yo de verdad que... Y luego me mentalicé mucho, plebes, para todas las mamis, o bueno, para todas las chicas que están embarazadas, que va a ser su primera vez o segunda vez, tercera vez, no lo sé. Les recomiendo muchísimo que cuando estén en trabajo, o sea, ya, ya, ya para parir, cuando vayan a pujar, no pujen con su cara, la fuerza no la hagan aquí, háganla acá en el estómago. Es muy difícil, yo lo sé, porque estando ahí, teniendo dolores y todo eso, a veces no puedes pensar claramente. Pero sí era algo que a mí me preocupaba mucho en mi primer parto. Yo leía mucho sobre eso, miraba cómo a muchas muchachas que yo conozco, se les reventaban los vasitos sanguíneos de la cara, se llenaban de puntos, los ojos rojos. ¡Ay, no! Horrible. Y yo siempre dije, ¡ay, Yoshime, concéntrate, concéntrate! Y en el primer parto todo es diferente, como todo es nuevo, de verdad que no sabes ni qué sé. Ya en el segundo parto, todo es, todo es distinto, ya tienes una experiencia. Y entonces, si algo yo les puedo recomendar a la hora de su parto es que cuando esté empujando, pujen con esta parte de aquí de la panza. O sea, no pujen con, no hagan, no hagan la fuerza en su cara porque sí les puede pasar eso. Entonces, yo de verdad, toda la fuerza, aunque yo me mire así, toda la fuerza iba para acá. Y de verdad que en tres pujidos esa niña salió, pero porque ya la tenía ahí afuerita. Así que, ajá, a mí no me dolió plebes. Una, porque tenía el medicamento que me quitaba el dolor. Y, pues no, no me dolió. No sentí, sentí cuando salió el plebeso, claro que lo sentí, pero no me dolió. Me preguntan que si mis hijas van a tener doble ciudadanía. Y sí, las dos van a tener doble ciudadanía. Lía ya la tiene. Ya nada más, este, me falta Ania. Yoshi, no es sobre el parto, pero ¿qué tal te ha servido la cama cuna? El colecho. Se refieren al colecho plebes. Para mí es fantástico. No les voy a mentir. Sí me gustaría tenerla aquí dormidita. Con Lía duré un mes o un poquito más dormida aquí en mi brazo. De verdad que yo así, mire, así chueca. No se los recomiendo. Es súper peligroso, sin embargo, hay cosas que uno tiene que hacer para poder descansar un poco. Ya luego platicaremos de esos temas. Pero con Ania volvimos a comprar la misma camita. Y Ania ha dormido ahí desde el día uno, que era lo que yo quería hacer con Lía. No pudimos, pero con Ania desde el día uno ha dormido en su cama. Y la verdad que ha sido una de las mejores inversiones que yo he hecho en toda mi vida. Esa camita, ese colecho. Y te sirve hasta casi a los seis meses. Así que, muy bien. Me pregunta Ale que si cómo ha reaccionado la niña más grande con la bebé. Ella es súper amorosa, pleonas. Es muy amorosa con Ania. Ella le encanta, Ania. De hecho, tenemos un problema con ella. Yo no sé si llamarlo problema, pero... Lía quiere estar encima de Ania todo el santo día. Al grado que Ania se fastidia. Lía, se me cruzan los nombres, cosas de mamá. Lía quiere estar abrazándola, besándola, quiere estar besándola todo el día, plebes. Todo el día, todo el día, todo el día. Llega un punto en que Ania... Y así es porque ella, o sea, ya... Le digo, mami, por favor. O sea, en esa cuestión, todo súper bien. Ella ama y adora y está enamorada de su hermana. Pero su conducta sí ha cambiado muchísimo. Es una combinación. Yo a este punto sí creo que es una combinación entre que ella cumplió tres años y su carácter está cambiando muchísimo. Está viviendo muchos cambios ella por el simple hecho de estar creciendo. Y el hecho de traer un nuevo integrante a la familia, pues también... Obviamente afecta. No creo que sea así como que enchilame otra. Pero sí, la verdad es que en cuestión de amor, sí, Lía ama a su hermana, pero su comportamiento sí ha sido muy distinto a como cuando estaba ella solita. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. Es como tener una niña nueva, sinceramente. Y estoy aprendiendo otra vez con ella. Y es muy frustrante, no les voy a mentir. Y aunque me digan de qué, cómo te quejas y que no sé qué. No es quejarme, es simplemente dejarles como bien en claro la realidad que estamos viviendo. A mí no me gusta romantizar ni hacer ver bonito todo, porque sí es muy bonito tener tus hijos y todo, pero también conlleva una carga física, una carga emocional bien, bien, bien grande. Entonces por eso les digo, no me gusta romantizarlo. A mí me gusta mostrar, exponer la realidad de las cosas, así crudo y real, para que luego no se anden espantando, porque sí, ha sido muy difícil, muy complicado. Pero ahí vamos. Yuel me pregunta que si cuánto aumente de peso en total hasta el día del parto. Pues miren, cuando yo supe que estaba embarazada, la primera revisión que fui a hacerme pesaba 94 kilos. Ya estaba pasada de peso, ya para ese punto ya había subido mucho, mucho de peso por todos estos últimos meses. Ustedes saben, no hay mucho que yo tenga que contarles, ustedes saben, subí de peso. Entonces sí, empecé en 94 y el día que día luz, creo que pesaba, déjenme sacarlo en kilos, porque me lo dijeron en libras. Espérenme, pesaba 115 kilos pleonas, 254 libras, santa cachucha. Así que subí 21 kilos. Nada que ver a mi primer embarazo, en mi primer embarazo solamente subí 13 kilos. Y todo mundo me ha dicho que así han sido sus embarazos. El primero subió poquito, luego el segundo más y luego el tercero más y así. No regla en general, pero sí que pasa muy seguido eso. Son 21 kilos que tengo que bajar plebes. Y hasta ahorita no he bajado nada. Adi Silva me pregunta que si cuál de los dos partos me dolió más. Y mira, te voy a decir algo, Adi. Ninguno, bueno. Bueno, parir no me dolió porque tenía el epidural en los dos partos. Pero lo que fue el trabajo de parto, creo que me dolió más con Lía. Sufrí muchísimo los dolores con Lía plebes. A mí me pusieron Pitocin, que es un medicamento para inducir el parto, para que se te vengan los dolores. Y de verdad que con esa cosa los dolores te dan súper recio. Entonces sí, sí la sufrí muchísimo. Puedo decir que me dolió mucho más con Lía. Parirlos no, pero sufrir los dolores creo que con Lía sí, definitivamente. A Uri, yo me bajo 93. Me pregunta, hola Yoshi, ¿te operaste para ya no tener más bebés? ¿O te piensas operar? No, no me operé para eso. No me quiero operar plebes. No quiero tener más bebés tampoco. Estoy tratando de convencer a Oscar. Ha sido muy difícil. Él le tiene muchísimo miedo a las operaciones. Y aparte le digo, si un día tú y yo nos divorciamos, ya no andas dejando hijos regados. Pero no, no me operé. Me da cuscuz. Andy Lizárraga me pregunta, Yoshi, ¿cuánto pagaste en el hospital? Híjole plebonas, es que esta onda del pago en el hospital nada más, así, o sea, en el hospital. No te estoy contando los doctores, no te estoy contando la anestesia, no te estoy contando laboratorios, no te estoy contando mis citas de prenatal, nada. Simplemente hospital, nosotros pagamos 11 mil dólares. Estoy riéndome porque hay muchos comentarios como de que, por ejemplo, Evelyn Granados, un saludo, me dice, no puedo creer que no gritaras nada. Yo en mis partos estaba grite y grite y tú no, qué fuerza, felicidades. Entonces, fíjense plebes que yo en este parto, déjenme, les cuento el chismecito. Yo en este parto estaba muy mentalizada, yo quería que fuera muy tranquilo. Por eso es que yo les digo que yo iba así como que bien foques de que desde que yo llegara, yo iba a pedir la epidural porque yo quería estar tranquila. En este parto había muchísimas emociones de por medio, había muchas ausencias, había muchas, muchas emociones. Yo no quería estar todavía sufriendo más los dolores de parto y todo eso. Por eso yo dije, no, la epidural va a ser lo primero que yo vaya a pedir. Pero yo sí iba bien enfocada a que fuera un parto muy tranquilo, que iba a respirar mucho, que iba a tratar de relajarme mucho. Yo quería que fuera bonito. Y realmente sí fue bonito, plebes, de verdad, yo estoy enamorada de mi parto. Fue algo muy calmado. Mira, hasta ganas de llorar me da cuando lo recuerdo porque yo estaba ahí en esa cama y yo ya no tenía ningún dolor ni nada, simplemente estaba esperando a que me dijeran, ponte a pujar. Cuando me dijeron que ya era hora de pujar, ustedes saben la adrenalina que te da el que te digan, ya es hora, porque quiere decir que estás a punto de conocer a esa persona. Plebes, nosotros a Anya no miramos su carita más que una sola vez. Cuando tenía poquitas semanas de embarazo, ella nunca se dejó mirar. Yo decía, Dios mío, ya la voy a conocer. Y yo decía, ¿quién se va a parecer? No sé, ¿qué voy a sentir? Tenía, ay no, tenía tantas cosas en mi cabeza. Y cuando me dijeron ya es hora, yo, plebes, yo estaba tan en paz, estaba tan tranquila, estaba tan emocionada y rogué que fuera un parto rápido, así, que fuera un parto rápido, porque mi primer parto fue muy largo, fue pujar mucho, fue sufrirle mucho. Entonces este fue así como, fue muy lindo, fue, no sé cómo explicárselos, pero fue muy lindo, pero tiene mucho que ver cómo yo iba de aquí. A mí cada vez que me daba un dolor, en vez de gritar como la primera vez, bueno, la primera vez no es que gritara, pero sí estaba yo así como que, no, en esta no, me daba un dolor y yo, oye, plebes, yo traía unos dolorones, unos dolorazos que traía. Yo me fui al mall, denme coño en la cabeza, yo no sé cómo yo andaba en el mall, pero yo me fui al mall, fui a comprar una bolsa, me acuerdo, horas antes de parir. Nos fuimos a unos mariscos, plebes, me estaban sirviendo los mariscos, y yo así, mira, ay, no hablen, no me hablen, no me hablen, dame cinco minutos, le decía a Óscar. Y en mi cabeza decía yo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que yo ande en estos trotas? Debería de estar sentada ya en el sillón esperando correr al hospital, pero no, así no fue, fue muy distinto al primero y salió rápido, salió rápido, pero fue más que nada como un trabajo más mental. Me pregunta P. Alejandra, ¿en algún momento sentiste a tu papi acompañándote? Sí, sí lo sentí, y creo que esto también tuvo mucho que ver en que mi parto fuera una cosa tan en paz, tan tranquila, tan relajada. Yo debajo de mi almohada tenía una foto de él. No sé si está bien decir esto, pero yo me encomendé a él. No sé si yo me puedo encomendar a él, pero es correcto ese término, pero yo real que cuando a mí me dijeron, ya es hora, yo nada más volteé y dije, papi, cuídame, cuídame, por favor. Y ya, fue todo, pero yo sí, sí lo sentí. Ani Viti, me dice, Yoshi, ¿no te dio ansiedad el no sentir tus piernas? A mí sí me dio un ataque de ansiedad. Fíjate que sí me quiso dar, no un ataque de ansiedad, pero sí me daba así como que un poquito de... Uy, poquita ansiedad, no ataque, pero sí me daba un poquito de ansiedad. Una de ellas no la sentía, pero la sentía súper pesada, no la podía mover. No es que no la sintiera, sí la sintiera, pero no la podía levantar, porque sí podía mover mis dedos y todo, pero no la podía levantar. Sentía un peso, pero así como ataque, como tal, no. ¿Cómo se pronuncia el nombre de la bebé? Se pronuncia Anya. Cheryl Moore me dice, ¿cómo se siente tener la epidural? ¿Y cómo sabes cuando ya debes de pujar? ¿Cómo se siente? Pues se siente bien machi porque no sientes ningún dolor. ¿Y cómo sabes cuando ya debes de pujar? Eso no lo vas a saber tú, lo vas a ver la enfermera, tus doctores. Ellos tienen un monitor en el que va diciendo la contracción. Entonces, ellos saben todo ese show. Ellos te van a decir, es hora, mija, punto, ponte a pujar. La enfermera me dijo que íbamos a sentir una presión ahí abajo, que con o sin epidural tú ibas a sentir esas ganas de pujar. A mí, yo no la sentí jamás. Pero ajá, son tus doctores, son las enfermeras quienes van a saber mirando el monitor. Y bueno, plebonas, ya todos los mensajes son muy bonitos. Por ejemplo, Renata me dice, admiración, respeto y gratitud a Dios. Que estén bien, lo lograste. Muchísimas gracias. Ya creo que todas las preguntas se repiten. Creo que hasta ahorita contesté casi todo. O me pregunta Gallegos, dice, ¿cuántas personas dejan pasar al parto? ¿O solo tu esposo? ¿Me dejaban pasar a cuatro personas? ¿Es fiesta o qué? Porque sí me dijo luego, luego la doctora que ya podíamos tener a más personas en el parto. Yo ni siquiera en el primero, bueno, en el primero ni siquiera me querían dejar entrar a Oscar. Y yo estaba así como que, ¿cómo? Porque estábamos en plena pandemia. Gracias a Dios lo dejaron entrar. En este parto sí me dijeron, Yoshi, ya tienes permitido entrar, que entren cuatro personas. Y yo, no, nada más Oscar y yo. Sí, de por sí, están un montón ahí contigo. Todavía en este parto entró un doctor. Yo pido puras mujeres en mi parto y en mi cuidado prenatal también he pedido puras mujeres. Sin embargo, en el parto de Lía, como fue un fin de semana, mi doctora no estaba disponible. Y me atendió un doctor, todo bien. No, no es como que me dé, simplemente preferencia personal. Y en este también pedí puras mujeres. Y cuando ya estaba como en ocho de dilatación, llega un doctor y me pide permiso. Me dice que si lo puedo dejar estar en mi parto, que le gustaría y no sé qué. Y le dije yo, sí, está bien. Pero como todo se dio bien rápido, ya no le dio tiempo, yo creo, al doctor. En ese momento éramos como cinco las que estábamos pariendo. Se escuchaban mujeres. ¡Ah! ¡Uh! Y ya, hombre, yo escuchaba gritos. Y luego, ¡ya! Que nacía. Y luego ya me vino y me dijo la doctora, tengo a cinco pariendo. A cinco en este momento. Dice, me faltas tú. Y yo ya casi, ya casi. Sí, pero, ajá, no le dio tiempo al doctor de estar conmigo en el parto, pero... Todo bien. Así que, mis chulas, espero haber respondido sus preguntas. De verdad, muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan bonitos. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir todos estos momentos conmigo. A pesar de que de repente me pierdo, a pesar de que no me tienen tan seguido, de verdad, gracias por volver y por quedarse aquí en este canal con nosotros. Espero seguirles compartiendo muchísimo más de nuestra familia, de mis hijas, que yo sé que ustedes las quieren muchísimo, que me quieren a mí también muchísimo. Gracias. Gracias infinitas. Les mando un besote. Bye.